Pisa el freno ¿Has pisado? Dale a prender ahí en la llave Déjalo palcar así a todas Y después lo suelta Dale así duro a todas para acá Ya suéltalo ahí te ha prendido ¿Verdad? Ajá Oye mami Tú tienes el pie Pisado ¿Verdad? Sí Dale esta para allá ¿Esta? Sí ¿Adelante o para atrás? Para atrás Tres veces Tuve que ahí dice parking Ajá Con el freno apretado Tú vas para adelante diga de él El freno apretado sí Ajá Dale para allá un chico Espera Ajá para abajo ahora No 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 Así Ahí dice reversa Neutro Y para adelante Dale Camel Entonces oye mami Tú eso tú lo vas a dejar ahí ¿Ya verdad? Ya ahí Tú no lo tienes que usar mal Entonces tú vas a ir soltando el freno ahí Ve soltándole el freno Así Tú no vas a usar acelerador Da más freno Así Tú no vas a usar acelerador Y el guía Trata de tú mantenerte en esta línea Frena ve Frena ve Jajajaja 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 Jajaja Así Dale 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 Frena ve Frena ve Frena No así Ay Tienes que ir frenándome al paso hoy Así 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 Suéltalo para que le dé palabra Dale Hay que ir tú va bien Se está saliendo de la vía Tienes que juegarte más para allá Va para acá Allá Porque esto es para tú y para allá La derecha Derecha Que viene de allá para acá Suéltale el freno Suéltale el freno Porque tú vas a ir derecho para allá Así Pégate para allá Que tú te estás pegando en la delantilla Pégate para allá Así Así Ahora ponlo derecho el guía Te estás pegando para allá Pégate así Ahí Así Ponlo derecho mi hermanito Que te va a volver a pegar en la delantilla Dale ahí No frena Ahí Ahí Tú tienes que mantener conmigo una constancia Ahí Ahí Tú mantienes Te está moviendo el chin Pegando el chin para acá Le da así para allá Y el chin para acá Sí Dale No frene Ah, pues se anda su suelta de una mano Y esto, mira Alzando su suelta de una mano ¡Ay! Ok, tú vas a ir doblando en esta curva el pasín Mientras tú vayas cogiendo la curva, tú vas doblando el pasín A ver, no hay que llevarla al nivel, chapeo